Señor Presidente, que duda cabe que la educación y formación profesionales son un elemento clave del sistema educativo y también del aprendizaje permanente europeo. Es una pieza fundamental para la inclusión, para el desarrollo de sociedades activas y cohesionadas, refuerza la ciudadanía democrática y también activa. Y por supuesto es fundamental para alcanzar los objetivos de empleo, de competitividad y los objetivos del pilar social de la Unión Europea. Pero efectivamente después de la pandemia se enfrentan retos. Uno de los retos es el reto digital, el reto ecológico y también demográfico. Tendremos que trabajar de manera coordinada para que ningún sector vulnerable se quede fuera de esos retos y podamos tener todos acceso a esa tecnología. También la pandemia ha supuesto un agravio, un golpe muy duro para todos, pero especialmente para la juventud y especialmente para los sectores vulnerables. El aprendizaje a distancia ha aumentado el abandono escolar, sobre todo para el colectivo de las personas más vulnerables como el de la discapacidad. La Unión Europea debe hacer que el tema juvenil, el empleo juvenil, sea una de sus principales prioridades. Por eso solicito una estrategia coordinada europea para hacer una formación profesional accesible, visible, atractiva y eficaz. Y para que deje de ser la cenicienta de la educación. Muchas gracias.